Y ahora salgo con el riesgo de encontrarte sin saber que platicar Ya soy de lo que me ataba el pasado Bienvenidos, ¿cómo están? Espero que se las estén pasando mejor El día de hoy me encuentro con un invitado de lujo, el queridísimo Kurt, ¿cómo estás? Muy contento, muy feliz aquí en Querétaro después de un rato muy apapachado Y pues ya, celebrando que próximamente va a haber concierto Kurt, estás haciendo grandes giras en todos lados, te estás próximo a presentar en el Lunario También estás aquí para venir el 28, cuéntanos un poco de lo que van a poder ver dentro de estos shows Mira, les va a tocar todavía La Mujer Perfecta Tour Que estoy presentando canciones que van a venir en el disco Inclusive algunas que no van a salir en el disco Pero, no sé, estoy tratando de dar como ese extraño Porque ya en el Lunario vamos a presentar la gira oficial del disco Se llama En Medio de Este Ruido Tour Pero aquí en el 28 van a poder checar algo muy especial Van a poder checar canciones que igual y no van a escuchar ya después Pero estoy contento, estoy feliz Y vienen muchas cosas, vienen muchos conciertos Pasado mañana tocó en Irapuato, luego Guadalajara, luego Oaxaca Y se están cerrando cosas interesantes La verdad es que son cosas muy interesantes Así también como las letras que nos estás llegando a dar Estás estrenando una nueva canción, Dolerá Cuéntanos un poco también de ella ¿Cómo nace esta canción? Bueno, Dolerá nace de una vivencia mía Hace ya un tiempo, esa la escribí hace unos dos años Me toca defenderla ahorita Y es un poquito raro que les digo Porque yo he presentado muchas canciones de amor Entonces, pues mucha gente cree que yo me la vivo enamorado Y feliz de la vida, como cualquier ser humano También le he pasado mal en algún momento Entonces, me toca ahora defender esa parte Que es el dolor Y con Dolerá lo pusimos muy claro Y lo expresamos también en el video Y no sé, estoy feliz, me gusta el resultado Me gusta la producción Y espero también les guste a ustedes Le pusimos mucho corazón a la canción Hace unos momentos mencionabas un poco un mensaje de la música De cómo sí hay canciones que son para un momento Pero hay otras que llegan para toda su vida Exacto Cuéntanos, la Mujer Perfecta se ha vuelto una de estas Y que hoy en día la ponen en alguna fiesta y dicen ¡Wow! A mí me encantaría que se volviera de las canciones que se quedan para siempre Todavía falta, todavía falta el termómetro Lo vamos a medir en un par de años Y si la siguen poniendo, si sigue sonando Pero hasta ahorita va muy bien A mí me gustaría hacer canciones de esas que duran para siempre Y no de esas que hacemos en microondas que duran un momento Yo quisiera que fueran para siempre Enhorabuena Kurt por todos esos grandes éxitos que estás haciendo Con la canción que también sacaste con los claxons Muchas gracias Vienen muchas nuevas sorpresas para este disco, ¿verdad? Exacto Vienen muchas sorpresas, prepárense ¿Dónde lo van a poder conseguir el disco? ¿En los conciertos? Todos, ¿no? En todos lados, en Mix Up, pueden checarlo En Sambor, creo que lo van a vender Todos los lados donde hay venta de discos todavía, ahí lo van a tener Enhorabuena Kurt, te esperamos aquí con un concierto más También, aparte no se pierdan este 28 en la glotonería Estará Kurt Para que no se lo pierdan tus redes sociales, Kurt Es arroba Kurt Música en Twitter, Instagram y Facebook K-U-R-T Música Y mi canal de YouTube es Kurt TV Así que ya lo saben chicos, nosotros seguimos aquí en mi tutero show Muchas gracias Kurt por esta entrevista Y pues bueno, vamos a seguir con más Y he quitado el miedo a mis pasos No me preocupo tanto